Miguel Pérez, director internacional de Odebrecht Ambiental, no descartó que puedan incrementar las tarifas de agua potable a los habitantes de Veracruz y Medellín, ya que el consorcio necesita recursos para poder mejorar el servicio. Las inversiones dependen mucho de las tarifas, las dos van juntos, si hay tarifas que sean justas, hay más inversiones y eso se puede trabajar conjuntamente, si no hay aumento de tarifas, menos inversiones, siempre se van a hacer las inversiones, que hay que considerar, es muy importante. Las empresas ganadoras de la licitación del sistema de agua y saneamiento metropolitano llevarán a cabo un estudio con duración de 10 meses para conocer la situación actual y la forma en que resolverán las deficiencias. Las empresas ganadoras de la licitación del SAS que abastece de agua a los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín, son aguas de Barcelona y Odebrecht quienes ahora operarán bajo la denominación de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento. Con imágenes de Boga Reyes para Imagen del Golfo, Laura Morales.